Bienvenidos al módulo de retroalimentación, programación y toma de decisiones. En esta segunda sesión de experiencia de aprendizaje, donde abordaremos las temáticas de la evaluación formativa, la retroalimentación y el aprendizaje regulado, así como las herramientas digitales para desarrollar retroalimentación. Veamos el siguiente ejemplo. Cuando el cocinero prueba la salsa, hablamos de una evaluación formativa, de proceso, de recojo de información antes de tener el producto final. En cambio, cuando la prueba el cliente, es una evaluación sumativa, es una evaluación del producto, de lo ya finalizado que el cocinero ha realizado. En tanto, la información que percibe el cocinero al probar o recabar la opinión del cliente, ésta le retroalimenta para mejorar o mantener lo que está haciendo. Como vemos, hay una articulación entre los procesos y los momentos de la evaluación y cómo ésta se relaciona con los momentos también en los que uno recibe información de retroalimentación para mejorar, cambiar o fortalecer el desempeño que viene ejecutándose. Como decía al inicio de esta presentación, la temática que vamos a abordar el día de hoy es la evaluación formativa, la retroalimentación y aprendizaje regulado, así como las herramientas digitales que nos permitan proporcionar retroalimentación de actividades de evaluación en el LMS. Veamos qué es la evaluación formativa. e involucra tres elementos. Primero, a los docentes que realizan ajustes en la planificación y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje como respuesta a la evidencia de la evaluación. El otro elemento es los estudiantes que reciben retroalimentación sobre su aprendizaje con consejos, orientaciones, guías acerca de lo que pueden hacer para mejorar y alcanzar el resultado de aprendizaje que se ha previsto. Y el tercer elemento es la participación de los estudiantes en el proceso de su aprendizaje a través de la auto-evaluación o la co-evaluación. Veamos cómo la evaluación formativa y la retroalimentación se articulan entre ellas. Dar una buena retroalimentación es una de las habilidades que los docentes necesitamos dominar como parte de la buena evaluación formativa, entendiendo que la retroalimentación ofrece información a dos audiencias principales, a docentes y a estudiantes. En tanto, el docente la emplea para tomar decisiones programáticas de planificación con respecto a la preparación, el diagnóstico, la corrección, la implementación, la intervención que hace en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y al estudiante en cuanto la usa para controlar las fortalezas, debilidades de sus actuaciones, de modo que los aspectos asociados con el éxito o la alta calidad puedan ser reconocidos y reforzados y los insatisfactorios, modificados o mejorados. Continuando viendo la evaluación formativa y la retroalimentación, debemos tener en presente que el estudiante debe poseer un concepto del estándar, de ese parámetro que debe alcanzar, es decir, el resultado de aprendizaje o meta o nivel de referencia o propósito al que se apunta o se espere y logre durante o luego de su experiencia de aprendizaje. También debe comparar el nivel real o actual que tiene de rendimiento con respecto a ese estándar, para que identifique su punto de partida y la brecha que tiene con respecto a ese desempeño que se espera alcance. Y debe emprender una acción apropiada que conduzca a un cierto cierre de la brecha, de tal manera que se empodere de su proceso de aprendizaje, identificando su situación actual, el parámetro al cual debe o el estándar al cual debe arribar, y con qué hacer y qué acciones deberían rumbar para cerrar la brecha que existe entre lo que sabe, desarrolla, el desempeño que tiene y lo que se espera debe hacer. Bien, hasta ahora hemos visto la articulación entre la evaluación formativa y la retroalimentación, y ahora miraremos esta articulación entre la retroalimentación y el aprendizaje autorregulado. Entendiendo que la evaluación formativa unida con la retroalimentación empodera, da autonomía y permite el autocontrol del estudiante sobre su proceso de aprendizaje, y esas características es la que determinan este aprendizaje autorregulado, en la medida que el estudiante es quien va tomando decisiones de las acciones que debe realizar para cerrar la brecha entre el desempeño que tiene actualmente y el desempeño que debe alcanzar. Precisemos que la autorregulación es el proceso activo y constructivo mediante el cual los estudiantes establecen metas de aprendizaje y después intentan vigilar, regular y controlar su cognición, tal como nos señala Moreno citando a Pientrich y Sushu. En el aula virtual nosotros vamos a encontrar diversas actividades que podemos crear para la interacción con nuestros estudiantes en ese proceso de construcción de su aprendizaje, y entre ellas tenemos base de datos, certificado, chat, consulta, cuestionario, encuestas, foros, glosarios, lecciones, tareas, tarea de turnitín, talleres, etc. Y cada una de ellas tiene formas de poder proporcionar retroalimentación. Por ejemplo, si abordamos una actividad como la tarea, esta nos permite automatizar la rúbrica en la cual ya prefijamos los desempeños que se comparten a los estudiantes para que puedan conocer cuáles son esos desempeños que se están esperando de ellos y regulen su proceso de aprendizaje y desarrollo del producto académico, por lo tanto, ya hay un primer paso de automatización de la retroalimentación mediante el instrumento automatizado de la rúbrica en la actividad de tarea, pero no solamente ello, sino que cuando el estudiante entrega su tarea y nosotros ingresamos a la tarea para revisar en el aula virtual, encontraremos un visor que nos permite hacer anotaciones, resaltar ideas o aspectos que consideramos el estudiante debería mejorar, cambiar o podemos felicitar a partir de hacer diversos comentarios en ese visor o tener la ventana de retroalimentación que posee esta actividad. Pero también puedo recabar retroalimentación para que desarrollen procesos de reflexión los estudiantes a partir de usar cuestionarios o la encuesta que tiene también como actividad nuestra plataforma Moodle. Así es que les invito a que puedan explorar las diversas actividades que tenemos y en las cuales cómo podemos nosotros desarrollar procesos de retroalimentación individual o grupal y o formal de las actividades que les hemos pedido que realicen nuestros estudiantes. También nos preguntaremos si existen algún otro tipo de herramientas digitales para realizar retroalimentación que no necesariamente están asociadas a nuestra plataforma del aula virtual, sino que deseamos interactuar con los estudiantes a partir de los diversos documentos que nos puedan haber enviado al correo electrónico o por otro medio en la cual nos están compartiendo sus recursos. Así, si yo quiero desarrollar un proceso de retroalimentación oral o grabada, puedo usar el WhatsApp, Telegram o el mismo PowerPoint, en similitud de lo que ahora están escuchando el audio que estoy trabajando y que el estudiante nos entrega su PowerPoint y yo puedo incorporarle audio para señalarle aquellos aspectos que considero están bien desarrollados y aquellos que tienen oportunidades de mejora. o si quiero desarrollar una retroalimentación escrita, puedo usar de la suite de Google, presentaciones o Google documentos o el mismo PowerPoint o el Word, de tal manera que utilizo la opción de dictado para que la máquina reconozca los mensajes que le voy dando y a partir de ese reconocimiento pueda aparecer el texto escrito en dichos aplicativos y a partir de ello pueda desarrollar un proceso de retroalimentación rápida que me optimice el tiempo que poseo para hacerlo en forma individual o en forma grupal. pero no quiero que sea solo oral, grabada, ni tampoco escrita, sino que sea una retroalimentación audiovisual, entonces puedo crear videos con diversas herramientas que ustedes conocen, pero la que podemos emplear y que tenemos a la mano es el mismo PowerPoint, a partir de hacer una inserción de grabación de video del Google Meet, puedo activar la opción de grabación y desarrollar todas las recomendaciones que quiero otorgar en forma grupal o individual, sugiero que sea en ese caso grupal, y el YouTube como también proceso de creación de video y de compartir el video de retroalimentación que queramos. A partir de esta pequeña muestra los invito a reflexionar y a identificar cuáles herramientas conozco en las cuales yo puedo utilizarlas para desarrollar retroalimentación, sea individual o grupal, o sea retroalimentación formal o informal, que permita optimizar mis tiempos y a la vez que llegue al estudiante con mensajes efectivos y que puedan tener a la mano siempre la retroalimentación para la mejora del desempeño que estamos esperando alcancen ellos en su proceso de aprendizaje. A continuación les presento un caso que espero nos ayude a reflexionar, o a pensar, más que reflexionar, analizar la situación y a plantearnos algún tipo de respuesta a la pregunta que al final les formulo. Les presento a Diego, que es un estudiante de cuarto ciclo de la modalidad presencial. Él ha presentado su producto académico que era elaborar un informe de un proyecto en forma grupal que ha estado conformado por cinco integrantes. La entrega de dicho trabajo en la plantilla proporcionada por el docente ha sido mediante el aula virtual en la actividad denominada tarea. El NRC tiene 40 estudiantes, por lo que existen ocho grupos de trabajo y por ende hay ocho informes del proyecto a evaluar. El docente de la asignatura previamente ha diseñado la actividad tarea en el aula virtual, donde ha colocado la consigna, la plantilla de trabajo, la rúbrica de evaluación de dicho producto, para que los estudiantes se guíen por lo señalado en dicha actividad. Para el proceso de calificación del producto académico, el docente ha automatizado la rúbrica para que la evaluación sea rápida y el estudiante puede verificar en línea sus resultados, a la vez que con el uso del visor de tareas ha realizado anotaciones y señalado aspectos a mejorar mediante comentarios en el mismo informe, así como mediante la opción de comentarios de retroalimentación que tiene esta actividad. Ante lo descrito, ¿se pudo planificar la entrega del producto académico de otra forma? Si la respuesta que tenemos es afirmativa, los invito a responder la siguiente pregunta. ¿Qué herramientas digitales podrías utilizar para dar retroalimentación a los estudiantes? Finalmente, en resumen podemos decir que hemos visto en esta sesión lo que es la evaluación formativa y cómo ésta se articula con la retroalimentación y en esta unión y articulación que se da entre ambas permiten al estudiante desarrollar su aprendizaje autorregulado empoderándose de su proceso de aprendizaje y cómo tenemos a disposición herramientas digitales que nos pueden facilitar el proporcionar retroalimentación individual, grupal, mediante el uso de la plataforma que tenemos a disposición para el desarrollo de nuestras asignaturas en cualquiera de las modalidades o incorporar el uso de herramientas comunes que tenemos a disposición para desarrollar retroalimentación oral, retroalimentación escrita o retroalimentación audiovisual con la cual podemos llegar a nuestros estudiantes dándoles la información que requieren para mejorar sus desempeños. Nos vemos en la siguiente sesión.